En noticias locales hablemos sobre el análisis de la selección Colombia desde la perspectiva de Ferne Giraldo que acompañó a Colombia tanto en Bolivia como en Barranquilla frente a Chile. El sonzoneño Ferne Giraldo analiza la doble fecha de Colombia en las eliminatorias mundialistas donde pudo acompañar a la selección tanto en Bolivia como en Barranquilla enfrentando a Chile. Lo mejor fue sumar en Barranquilla los tres puntos, lastimosamente en el alto en Bolivia no se pudo, en Bolivia creo que pudimos haber sacado un empate, haber salido mejor, pero pienso que desde que iniciamos, iniciamos de pronto con el tema de la altura. Personalmente pienso que nos jugó mucho mentalmente ese tema a los jugadores porque si es alto y si hace frío y si el aire es muy pesado el balón corría muy rápido, pero si pienso que si entramos más convencidos y con una mejor alineación lo hubiéramos hecho mucho mejor. Un resultado de 4-0, el que gana, el que goza, salimos muy contentos, cuatro goles, pero si analizamos de pronto los goles, hubo dos errores de ellos bastante claros, Chile viene de último, hace un año no gana, no estoy meditando a Colombia, pero pienso que Colombia debe mejorar en ese aspecto en cuanto a que hay que salir más bien posicionados, aquí me parece que también inicialmente faltó un poquito más de mejores decisiones del cuerpo técnico, aunque lo están haciendo muy bien y esperando que dentro de un mes, el 15 de noviembre Montevideo con Uruguay, Colombia haga muy buena presentación porque Uruguay sumó no más un punto, viene detrás de nosotros de tercero y tenemos que posicionarnos muy bien en esta eliminatoria porque si queremos hacer algo grande en el mundial, empezamos de una vez a ser firmes, a ser muy claros en todo esto. Fernández se sigue posicionando como el trotamundo sonsoneño, dejando en alto el nombre del municipio en diferentes escenarios nacionales e internacionales. Yo ojalá no, gracias a todos por los mensajes, por responder, yo creo que lo del trotamundo se está volviendo ya, está creciendo y ya la idea es como empezar algo ya más claro, yo todo lo que hago es por Sonsón, mucha de Colombia va a morir, pero de Sonsón creo que más, ya el reconocimiento de mucha gente ha venido llegando, el apoyo, la bandera ya se va volviendo también ya un ícono, entonces la idea es seguir con la ayuda de Dios que podamos seguir yendo a todo esto porque no es fácil, eso requiere una logística, una inversión, pero como le digo, con la ayuda de Dios se trabaja fuerte todos los días para poder seguir en estas aventuras, que esto es lo que es, una aventura y un gozo y un disfrute, porque el fútbol es eso, emocionalmente lo pone a usted bien, emocionalmente también lo pone mal, pero al final es un juego que hay que aprovecharlo y hay que disfrutarlo.